Nena Nena Yo te quise mucho Y hoy No puedo vivir sin tu amor Me dirás Tú no me quisiste Te lo digo hoy Que supe la verdad De ti No puedo vivir sin tu amor Nena Sé El porqué lo hiciste Dejándome solo En la oscuridad Sin fin Oye Que te está cantando el niño del pelo duro ¡Eco a él! ¡Eco a él! ¡Comúnícales! ¡Comúnícales! ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.